Dejo entonces con ustedes a la señora Mirta Berríos con la ponencia Programa de Formación Complementaria, FORCOM, una experiencia exitosa de posicionamiento institucional. Muchas gracias a todos por el tiempo. Los felicito a cada uno porque tenemos un factor común, el pensamiento positivo, como decía Marcela, y la Eugenia. Estamos todos trabajando por el aprender haciendo. Yo creo que todos, como dijo el rector, no lo sabemos todos, pero yo creo que las mejores prácticas son las que aportan. Más que, como decía nuestro expositor, tener las competencias y los títulos que llevamos en el cuerpo es ser competentes. Y para ser competentes lo primero que hay que pensar es que no somos un silo y trabajamos en equipo. Esa es nuestra primera premisa como área. Yo pertenezco a la Dirección Nacional de Capacitación. Estamos en un área que es la subgerencia académica y en esta subgerencia académica trabajamos coordinadores, cuatro coordinadoras académicas y dos especialistas en el área de relatores. Nos enfocamos en dos ejes estratégicos. Reclutar y seleccionar todos los relatores que hagan cursos, diplomados en las empresas o en cualquiera una de las sedes de Región Metropolitana. Y estamos encargados en las empresas también dentro de Región Metropolitana. Y a nivel Región Metropolitana y Regiones, vemos algunos programas de formación complementaria y que es lo que les voy a contar. Un poco para iniciar esto, es contarles que somos personas, nos educamos a través del conocimiento, de la parte teórica y la práctica, pero lo que hace y traslapa esto que nosotros lo definimos como equipo, como una experiencia de posicionamiento institucional, parte desde el ser. ¿Por qué? Porque por allá por el año 2004, en Punta Arenas, conocí a la institución de INACAP, donde decidí estudiar contador-auditor. Vengo también de un oficio y decidí estudiar contador-auditor pensando en que podía hacer algo más en el emprendimiento. Esto tiene un asidero cuando veamos la presentación. ¿Por qué? Porque pensando en lo que vemos en la realidad de los colegios, PP científico y la vulnerabilidad tanto económica como de problemas familiares, dentro de este estudio de INACAP Punta Arenas, dos años, y luego llegar a INACAP a Poquindo para continuar la carrera y terminarla, ingresar, llegar a la gerencia auditoria interna, hacer perfeccionamiento y la perseverancia en el pensamiento positivo, como decían ellas, ha hecho que pudiera llegar a participar de este tremendo proyecto que se llama Formación Complementaria, que es lo que yo les voy a comentar. A partir del año 2007, en el área de la responsabilidad social empresarial, que muchos lo toman como algo cliché, como lo es la calidad o la certificación, INACAP trabaja en un área de servicio, en la capacitación, donde dentro de la venta de la capacitación está la alianza estratégica con instituciones, empresas, corporaciones o colegios que quieran trabajar bajo un enfoque a través de la responsabilidad social empresarial, y desde que nosotros iniciamos en el 2007, hemos capacitado a más de 24.117 alumnos en más de 6 u 8 regiones a nivel nacional. Nuestro trabajo, ¿qué es el FORCOM? Nace para responder a esto que llamamos oficio, a través de la competencia de ser jóvenes competentes de sectores vulnerables, y en ello generar la posibilidad, tres posibilidades que están en algunos de los ámbitos que cada uno de ustedes ha mencionado. que permitan acceder al mundo del trabajo, siendo competentes, que permitan acceder al mundo del emprendimiento, y que también los inste a conocer quienes somos y a decirles, vengan, que nosotros podemos darle mayor accesibilidad al mundo del trabajo. Nuestro público objetivo, al igual que el CD, son alumnos de enseñanza media provenientes de distintos tipos de colegios, municipalizados, subvencionados, científico-humanistas, con necesidades educativas especiales, por ende, el estudio que hace el equipo de trabajo del FORCOM no es menos complejo. ¿Ya? ¿Cómo se conforma el diseño de nuestro programa? El programa va a depender del tipo de cliente y de las necesidades que tenga cada uno. ¿Ya? Estos programas surgen de acuerdo a las necesidades, que es lo que les voy a contar un poco más adelante, donde nosotros intervenimos y con los clientes que nosotros hacemos alianza y estrategia. Y además, estos programas están, dentro de algunas mallas, en el área de capacitación, a diferencia del área de educación superior, se trabaja con descriptores, también se trabaja por competencias, por unidades temáticas y en el caso de FORCOM, por módulos. O sea, es muy similar a lo que hacen los técnicos profesionales. Dentro de los oficios o competencias que nosotros tenemos, están instalaciones eléctricas domiciliarias, está armado configuración de computadores, asistente administrativo contable computacional, está electroancánica, especialista de cliente, y C3, que es una certificación internacional de Microsoft, MOS, servicio turístico casinos, y algunos asistentes administrativos contables. Nuestras alianzas, ¿quiénes son nuestros principales clientes hoy día, en el 2014? Tenemos a la CIP, San Francisco de Pudahuel, Falabella, Colbún, desde la quinta región, hasta la décima región, como alguien hablaba en retiro, nosotros estamos en Cochamó, al interior de Puerto Montt, estamos en Quilleco, Cantera, así que estamos muy bien relacionados con el CDM. Y Falabella, que también está a nivel nacional, pero ahí solo actuamos como prestación de servicio, porque es el mercado de la gerencia comercial, quien hace la venta del negocio. En el caso de estos anteriores, somos nosotros como equipo Forcom, quienes hacemos la preparación de los recursos, la prestación del servicio y el pofenta. Bueno, aquí quiero mostrarles yo un poco dónde estamos. Ahí pueden ver ustedes lo que yo les mostraba. Copiapó, en Los Andes, San Esteban, en la región metropolitana, al menos unos 10 colegios, 45 cursos, en Curacaví, en Cabrero, en Monte Águila, en Antuco, en Cantera, y creo que me falta alguno. Pero en realidad, ¿cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestro modelo de trabajo? Empezamos a hacer una investigación a partir de estos dos últimos años y dijimos, a ver, ¿cómo queremos trabajar? Y lo primero que queremos llegar al final de cada certificación con nuestros alumnos es la calidad. Por lo tanto, ¿qué es lo importante para nosotros? Cuando nosotros trabajamos con el cliente, ya sea con MUN, la Sociedad de Instrucción Primaria, un colegio, o quien quiera participar con estos programas de formación complementaria, que es un apoyo, es un complemento a la educación que tienen los alumnos en la enseñanza media, decimos, hagamos una alianza de estrategia y lo primero, trabajo en equipo y compromiso de todos los participantes acá, todos los actores, los apoderados, los alumnos, los profesores del colegio, el nivel de conocimiento, hacemos todo un trabajo de levantamiento a través de lo que le llamamos nosotros la definición de un programa, un modelo de Forcome. ¿Cómo lo hacemos? Iniciamos reuniones de trabajo, con el colegio, con la empresa, con los directivos, asesores técnicos y luego de eso, elaboramos un diagnóstico en conjunto con todos los actores para elaborar un informe de la detección y las brechas y las necesidades de la localidad donde estamos. Por ejemplo, más adelante, en la próxima lámina les voy a contar un poco de esto, cómo ha sido importante para nosotros detectar año a año y determinar cómo vamos mejorando y cómo podemos contribuir a lo que decía nuestros colaboradores de SEDEM en relación a cuál es la brecha que tiene un colegio uno con el otro. Y después que nosotros detectamos las necesidades y hacemos una alianza, mira, vamos a hacer esta actividad con una actividad de inicio, charlas motivacionales, conozcámonos, le damos el kick-off o punto de partida y ahí plasmamos todos los hitos con el puntapié inicial del proyecto, todos los hitos relevantes de lo que vamos a hacer en el día uno hasta el día cero. ¿Qué hacemos? Luego de e iniciado no nos quedamos ahí porque esto dura hasta acá y partimos hoy en este segundo semestre para que en marzo le demos el puntapié inicial a los programas que vamos a hacer. Luego del kick-off hacemos un seguimiento de evaluación y un análisis interno, plan de mejora. Este es el plan inicial, cambiamos la estrategia, lo estamos haciendo bien, reuniones de trabajo. Y luego en ese seguimiento y evaluación vamos manteniendo la línea de acción o cambiando la estrategia. Luego de eso analizamos en el equipo de coordinadoras y decimos esta es la calidad que queremos hacer, cuánto lo logramos y volvemos a tomar el mismo ciclo año a año con cada colegio. Aquí hay un caso particular ¿por qué? Porque somos una OTEC, capacitación, en los 48 años que tenemos, nací el mismo año, empezamos con un oficio, es la razón de ser de Inacap, es el origen, es el corazón. Por lo tanto, si es el corazón, tenemos que hacer las cosas bien desde el principio. Y aquí está, participamos bajo el sistema de gestión de calidad, siendo formación complementaria. Tenemos que unirnos a las normas de enseñanza media, a los reglamentos de lo que dice el Ministerio de Educación dentro de la GEC, las jornadas de una escolar completa, de los científicos humanistas y de los colegios técnicos profesionales. Parte del diseño del FORCOM dice este es el calendario anual académico, este es el calendario anual de FORCOM. y ahí nosotros tenemos que consensuar en ese trabajo en equipo y de levantamiento. Y los contenidos, como les comentaba, están hechos en módulos y se asocian cada uno a las asignaturas, así que tenemos un tremendo trabajo con ese, súper ambicioso. Y nosotros trabajamos en forma de incentivar a los alumnos. Este es nuestro plan de trabajo. ¿Cómo nos planificamos anualmente? Y aquí yo les quiero explicar cuál es la estrategia y la planificación de trabajo. Cuando yo les contaba que hacíamos las reuniones de trabajo y de levantamiento y detectábamos luego del levantamiento con el cliente las necesidades del cliente para el producto o servicio particular, ya sea que un alumno de un técnico profesional tiene una carrera muy débil en lo que tiene que ver con electromecánica, bueno, veamos cuáles son las brechas y en qué podemos aportar nosotros como capacitación en 150 horas de los programas que vamos a hacer en ese colegio durante el año, de año calendario, o sea, las 34 semanas del año, o sea, del periodo académico escolar. Y en esa Cartagán y en ese calendario de actividades recabamos toda la información y todos los sitios importantes que tenemos que llevar a cabo para llegar acá. Recabamos la base de datos de alumnos, la contratación de los relatores. ¿Por qué la contratación de los relatores? Porque son relatores de educación superior, son relatores de la educación superior, técnico profesional. Y nosotros trabajamos con alumnos de pregrado, o sea, alumnos de enseñanza media, factor no menos importante. Son alumnos que se están formando, son alumnos que en aula requieren a una norma, por lo tanto, tenemos que hacer acuerdo en esta parte que si el colegio tiene un reglamento X, nuestros profesores, nuestros relatores se tienen que ajustar a ese proyecto. Pero el colegio también se tiene que ajustar a la metodología de trabajo de nosotros que es el aprender haciendo. Entonces, una vez que recabamos toda esta comunicación, entramos nosotros como posicionamiento. ¿En qué sentido? Hacemos esta reunión de trabajo y ya es una campaña motivacional con el alcalde, con el DAEM, con el GFUDP, con los directores, con el gerente regional cuando es en regiones. y estas campañas comunicacionales con el kick-off que les decía yo que es la ceremonia de inicio y la ceremonia de cierre, hacemos reuniones bimensuales, semestrales, dependiendo de lo que el cliente quiera, para que podamos obtener en el fondo un buen trabajo, un calendario de actividades y terminamos con nuestro relator en aula. Esa es una parte del back-office, de lo que hacemos nosotros. Pero lo más importante es la gestión del proceso, o sea, cómo somos competentes nosotros en este trabajo diario, no es no menor. Nos movemos de Arica a Punta Arenas. Tenemos al menos 15, 20 colegios que más de 2.800 alumnos en las diferentes regiones. Por lo tanto, cómo nosotros en forma centralizada administramos y hacemos la alianza estrategia y el trabajo en equipo con las sedes de regiones. ¿Y cómo trabajamos? En región metropolitana, como les comentaba, está quien les habla su gerente académico y cuatro coordinadoras académicas que son profesionales, dos específicamente del área de la formación de la educación y dos administrativas que quisimos flexibilizar en ese sentido porque tiene que haber un mix, no ser tan rígido y ha resultado bastante bien hasta ahora. Y dentro de esas coordinadoras hay una que rinde y hace seguimiento y monitoreo a nivel nacional. Y está el reclutamiento de selección y capacitación permanente de los relatores de capacitación para estos colegios en específico. Paralelamente, soy yo quien tiene las reuniones con las instituciones de forma centralizada porque están en Santiago, pero para los levantamientos trabajamos en alianza con el gerente de región y el gerente regional toma las directrices de casa central de la Dirección Nacional de Capacitación en Región Metropolitana y vamos trabajando en equipo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo les hablaba en esta lámina anterior, no sé si la puedo retroceder, en la lámina donde la... ¿acá? ¿acá? Aquí cuando yo les decía que iniciábamos el punto de partida y es que cuando preparamos todo esto le decimos al gerente bien, este es el programa que va, necesitamos tantos relatores, tantos coordinadores, tantos colegios, especialidad de este relator, capacitación de este relator, especialización, charlas motivacionales y la actividad de inicio. A partir de eso existe ese trabajo conjunto en donde tenemos indicadores y resultados y esos resultados los medimos a través de reportes mensuales. Tenemos mucha información, pero como tenemos que hacerlo resumido, esos reportes mensuales, cuando hablábamos, Marcela decía, pero ¿cómo sabemos que el alumno en sí o el colegio está bien o el relator o el profesor lo está haciendo bien o tiene las competencias para hacer la clase en aula? Nosotros como equipo en el Aprender Haciendo empezamos a hacer reportes con monitoreo y semaforización. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el módulo, por ejemplo, de matemática, el alumno en las primeras clases y en el primer reporte estamos inmediatamente semaforizando cómo van los alumnos y el porqué y vamos comparando lo que el alumno tiene en promedio en el colegio versus lo que nosotros tenemos en nuestro programa y el comparativo, el índice de vulnerabilidad, los resultados de la PCU de ese colegio, o sea, hacemos un seguimiento completo para llegar en acuerdo y cambiar la estrategia porque cuando vemos que están los números en rojo y el sistema da los resultados y nos dice momento, de estos 35 alumnos de este curso que están en Cochamó hay 5 o 7 o tenemos un 10% que está reprobando. Plan de acción, cambiamos la estrategia, a lo mejor no estamos siendo aplicando la didáctica, la clase no es muy entretenida, no estamos llegando a todos los alumnos y luego de eso hacemos el desarrollo y la prueba de efectividad del programa, o sea, hacemos un análisis en conjunto con el cliente a finalizar el cierre del año y le decimos a ver, el año pasado en relación como los análisis de los balances, el cuadro comparativo del año anterior, en relación al 2010, al 2012, ¿cómo estamos? ¿cuál fue el problema? Pero aquí tratamos de hacer lo que les dije al comienzo, trabajo en equipo, ¿en qué fallamos nosotros? ¿cuáles fueron nuestras brechas? ¿y en qué fallaron ustedes como colegio? ¿y cuáles fueron las brechas? ¿y ustedes como apoyo, como corporación, como empresa, como fundación, ¿en qué podemos mejorar para que esto se convierta en altamente efectivo? Un caso reciente que es lo que les quiero comentar yo es que el año pasado la empresa Colmur nos solicitó a través de sus representantes de la Casa Central aquí en Santiago que tenían un tremendo proyecto con la Municipalidad de Cabreros y nos pidieron hacer un levantamiento. Fue bastante difícil porque estuvimos como seis meses trabajando para un proyecto de un colegio técnico profesional donde uno es de Monteguila de nivel medio y el otro es de nivel profesional. Las brechas indudablemente como decían entre los colegios técnicos profesional de una localidad con otro son inmensas. Entonces llevamos un asesor especialista de educación superior y un especialista técnico nuestro y trabajamos con todos los actores profesores, directivos, encuestas con apoderados, trabajo con el alcalde, trabajo con el DAEM, con el jefe de UTP, quien les habla, el gerente de capacitación, o sea, un trabajo en conjunto. Analizamos que lo que necesitaban ellos era complementar y robustecer la malla que tenían de electromecánica con temas de seguridad y de higiene. Y luego de eso hicimos reuniones de trabajo, hicimos la ceremonia de inicio y lo más importante que es inclusivo, como nosotros queremos trabajar, tenemos alumnas que están embarazadas, alumnas de escasísimos recursos, alumnos que les cuesta mucho el aprendizaje por su nivel cognitivo, son con necesidades educativas especiales, pero no por eso quedan fuera y ese es el desafío nuestro. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo les quería decir? Que para nosotros lo más importante en el posicionamiento institucional y cómo hemos llevado en terreno nuestro trabajo en el día a día es el trabajo en equipo. Si yo estoy solamente como INACAP y con la institución que presta el servicio o que invierte en un colegio en una localidad, por ejemplo, Colbún, que en cada sede donde tiene una central hidroeléctrica apadrina un colegio y no estoy involucrada con el papá, con la mamá, con el director, con los profesores, con los relatores y con los coordinadores académicos y con los gerentes, esto no funciona. No funciona. Tenemos que ir de la mano con todos los participantes porque son los factores críticos de éxito y eso habla muy bien. Las personas y los alumnos son muy críticos. Créanme, hoy día, en el 2014, ellos son muy críticos, pero es muy bueno, es buenísimo para nosotros que sean críticos. ¿Por qué? Porque eso hace que en la medida que nosotros como educadores los escuchemos y tomemos esa medida bajo la mejora continua de los procesos, vamos a ser creíbles porque vamos a tomar planes de acción para la mejora. Y eso, ¿en qué se ha resumido? En que el vínculo con la comunidad, o sea, con el papá, con la mamá, que son ellos los alumnos que transmiten a esa comunidad de que en el boca a boca o en el teléfono, mira, fíjate que en Inacap me certifique con MOSS, mira, fíjate que los profesores de Inacap me enseñaron esto, mira, yo quiero llegar a hacer o estudiar una carrera técnico profesional. Y aquí me voy a entender lo que yo les dije al comienzo, por qué era una particularidad y por qué hacía sentido con mi persona. Porque la imagen de marca no es solo actitud. Tenemos una tremenda responsabilidad cada uno de llegar a cualquier lugar y cuando uno dice, sobre todo en los lugares o con las empresas o los colegios que trabajamos, Inacap pesa mucho. Ustedes vieran en Cochamó, en Cantera, en Portogón, en Copiapó, en Punta Arenas, cómo nos reconocen como institución en el trabajo de campo, cuando uno va a las reuniones de apoderados. Eso es impresionante. Entonces, más que el aprender haciendo es nosotros, desde nuestra perspectiva como personas, el pensamiento positivo, el enseñar haciendo con las vivencias propias. O sea, mira, yo partí de un oficio y después estudié en la universidad, tengo un título técnico, pero no porque quiero tener una lista en el currículum, quiero ser competente, Inacap te abre las puertas para que tú vengas a trabajar con nosotros. Inacap te enseña a ser un profesional y además, dentro de Inacap, si tú estudias, tienes la posibilidad también de hacer carrera profesional como muchos de nosotros que estamos en esta sala. Entonces, de ahí se desprende el enseñar haciendo y el aprender haciendo. O sea, que un alumno no se concibe cuando lean en la ponencia nuestra, si yo le enseño la parte teórica, créanme que es una parte súper importante, habilidades duras. Pero si yo no le enseño a jugar fútbol, porque hay más varones aquí, las técnicas del córner o que está adelantado en la cancha de fútbol no nos sirve de nada. Por lo tanto, no van a ser competentes. Y eso, créanme, que asegura la calidad del servicio. de que yo llegue donde un relator y le diga usted en región, en Cochamó, está representando al subgerente académico que es parte de INACAP. Por lo tanto, si usted lo hace mal en aula, lo estoy haciendo mal yo. Entonces, que ellos sientan que se creen de manera transparente lo que estamos haciendo. Que no solamente una visión física, una profesión o un currículo. Que de verdad seamos personas y con los instantes de formar personas competentes, como decía el señor de la exposición. Y aquí quiero mostrarles un poco lo que hemos hecho con las charlas motivacionales. Ahí están en Cochamó las ceremonias de inicio de cierre donde participa toda la comunidad. Los apoderados, los jefes de la institución. Es un hito. Para las regiones es un hito. Y acá tenemos un poco del ejemplo en los logros de aprendizaje, cómo hacen lo que yo les decía del aprender haciendo. Las visitas también ellos conocen y en la localidad que están, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, en Los Ángeles, Santiago Sur, en cada región tenemos programada una visita a la sede para que ellos conozcan. Y lo más importante, el trabajo en equipo. Todas las personas que participan, un apoderado, alguien de gobierno, alguien de la empresa, alguien de Inacap, los profesores, los directores que se sientan parte del proyecto. Por lo tanto, ese es nuestro trabajo. O sea, eso ha sido hoy el desafío. Estamos en el proyecto hoy de tener la evaluación. Tenemos datos, no tantos, de cuántos alumnos han llegado a la educación superior con nosotros. sí nos enorgullece porque hay bastantes que están en empresas, bien nombradas, pero estamos en ese proyecto. Hoy día quisimos hacer un análisis interno de cómo estamos nosotros como parte de colaboradores de Inacap haciendo nuestro trabajo desde adentro. Queremos ser formadores de competencias, que sean competencias, pero con calidad. Eso. Muchas gracias. Gracias.